...largamente pactada y se alargó y se alargó. A nombre de la fracción del PT queremos ratificar, es una redundancia, pero queremos ratificar nuestro respaldo, nuestro compromiso con el compañero presidente López Obrador. Nos parece extraordinariamente positiva la iniciativa de que el 27 de noviembre sea el informe del compañero presidente y que retome el espíritu de nuestra lucha y de nuestro movimiento, que es la calle. Ese compañero presidente ha encabezado desde el éxodo y antes cualquier cantidad de luchas, manifestaciones del ángel al zócalo, cualquier cantidad, multitudinarias, esa es parte de nuestra fuerza, y que el compañero presidente vuelva al origen nos parece muy positivo y ahí vamos a estar. Lo que queremos decir es que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados enterita, ahí vamos a estar el 27 de noviembre en la marcha y luego en la plancha del zócalo. Ya sabemos que van a decir que es en respuesta. No, es uno no. El compañero presidente no compite a vasalla. Es nuestra fuerza, es, insisto, en nuestro origen. Literalmente, a riesgo de que lo tergiversen de la calle venimos, o sea, de la lucha con el pueblo, del compromiso, de la movilización, de sufrir represión, de sufrir represión. Hay imágenes del compañero presidente sangrando la cabeza ahí en Tabasco, imágenes nuestras de cualquiera de nosotros pueden revisar que enfrentamos la brutalidad y el autoritarismo de los gobiernos de la derecha. Dicen que es dictado el compañero presidente, se toman fotos sonrientes, oleadas, porque sé lo que lo hemos logrado, abrir las avenidas democráticas de la patria para que todo el mundo se pueda expresar, aún expresiones de racismo y clasismo que no deberían existir en nuestra sociedad y que son responsabilidad colectiva porque hay que avanzar en la politización, en la conciencia de que todas las personas valemos lo mismo y que merecemos respeto en nuestra dignidad como seres humanos. Así es que nosotros vamos a estar ahí el 27 de noviembre en la marcha y en la concentración y en el informe del compañero presidente y estamos a la espera, en la parte electoral, estamos a la espera del plazo que dio Nacho Mier, de que el 23 de noviembre se decida la oposición, porque ya habíamos construido, la verdad es que en la reforma electoral constitucional no es la reforma del compañero presidente, son 50 iniciativas de todos los grupos parlamentarios. Yo lo he dicho en tribuna y nadie se ha subido a desmentirme, que todas las fracciones parlamentarias están de acuerdo en que ese INE no le sirve a nadie y ese tribunal electoral tampoco, que hay que hacer modificaciones porque son necesarias, pero ellos ahora montados en la soberbia y en el discurso del INE no se toca, se han vuelto a replegar y existe la posibilidad de que esos acuerdos que venían construyéndose pues ya no se materialicen y el coordinador de los diputados de Morena, Nacho Mier, ha planteado un plazo que si el 23 de noviembre no haya acuerdos se presentará la iniciativa solamente la del compañero presidente. El PT la próxima semana va a discutir, el miércoles estamos convocados para discutir este tema, entonces ahí vamos a esperar a que se dé el plazo y ya les anunciaremos nuestra posición, que en esencia será la que estoy planteando, nosotros respaldamos al compañero presidente, al movimiento, al pueblo, al pueblo respondemos, hombre, o sea, y el compañero presidente lo encarna como pocos políticos en este país. Entonces, pero eso estamos a la espera de la fecha y en la discusión nuestra propia, porque nosotros estábamos bajo la lógica de que se iba a llegar a un acuerdo de las 50 iniciativas, en que coincidíamos, luego en qué posiciones estábamos cerca y podríamos hacer un esfuerzo y en qué temas de plano tenemos diferencia. Si eso se rompe, como parece ser que sucederá, pues entonces ya estaremos en el otro escenario y estaremos en el escenario de una reforma a leyes secundarias que a diferencia de lo que hacía la derecha nosotros no vamos a modificar la ley secundaria para violar la constitución, pues eso no lo vamos a hacer, eso lo combatimos toda la vida. Llegaremos hasta donde dé la legislación secundaria, hasta donde sea posible, hasta donde está nuestra facultad y nuestro mandato. Nosotros no vamos a, no somos lo mismo, por más que digan, no somos lo mismo y no vamos a repetir. Y aprovecho, finalmente, a margen de lo que mi compañero Reginaldo y Dionisia quieran añadir, aprovecho para agradecer al Partido del Trabajo el respaldo en la Asamblea Informativa y en el inicio de la campaña nacional de afiliación del pasado 12 de noviembre, que si me pongo tan optimista como los de la derecha, voy a decir que hubo decenas de miles, cientos de miles en la Asamblea, no hablas tanto domingo, pero que en realidad estuvo muy bien, estoy muy contento, la verdad, a nadie escapa, a nadie escapa que en el fondo no están las campañas internas a la presidencia, pero sí está la discusión de quién puede ser el relevo del compañero presidente y el PT. La paradoja es que el único que tiene boleto para la gran final soy yo, porque en junio Morena va a hacer su encuesta para sacar tres nombres y en septiembre se hará la encuesta de Morena, PT Verde, con los cinco nombres, tres de Morena, uno el verde y uno el PT, y el único que ha decidido a quién va a proponer en esa encuesta es el PT, que ha decidido honrarme en su momento con esa designación. Entonces, boleto para la gran final yo tengo, yo estaré en la encuesta de quién es el relevo del compañero presidente y el evento del sábado fue un banderazo de salida para la campaña nacional de afiliación, pero también rumbo a esa medición que en su momento se hará. Y yo estoy muy contento porque el PT tensó toda su fuerza y lo que hoy, aunque suene arrogante, podría llamarse noroñismo, de un sector de la población muy importante que está cada vez más respaldando que en su momento mi legítima aspiración se pueda materializar. Entonces, estoy muy agradecido, muy contento, muy honrado y aprovecho. Ahora sí que aprovecho el viaje también para comentar que las imágenes que hemos compartido y todo demuestran que tenemos, como dicen en mi colonia, que tenemos con queso las tortas, o sea, que tenemos con qué en su momento disputar y estoy muy contento. Bueno, agradecerles que estén aquí con nosotros y confirmar que nos sumamos a la movilización de informe del presidente del día 27, que es domingo, y decir que en este tema la derecha no nos va a ganar, que es nuestro fuerte, se lo vamos a demostrar el día 27, para que vea el mundo y el pueblo de México del lado de quién está. Y pues nos da gusto también que se empiece a pensar las dos propuestas de nación, las dos propuestas del país, los dos modelos de desarrollo económico y social que planteamos, la 4T, lo que plantea la derecha. Y bueno, ahora que está el pretexto de la reforma electoral, que es la que dicen que fue el pretexto para subirse en contra, de que nosotros somos antidemocráticos y vamos a demostrarles que no, nosotros somos más democráticos, luchamos más por la libertad, por la justicia que la derecha. Y en esa lógica estamos haciendo el llamado desde el grupo parlamentario para que todos nosotros nos sumemos y todos los mexicanos que coinciden con nosotros. No tengo ninguna duda que se sumará el partido en su conjunto también a hacer esta convocatoria y a participar el día 27 a las 9 de la mañana desde el Ángel de la Independencia al Zócalo. Y en la reforma electoral, pues ya lo planteó el diputado Andoroña, ahí estamos en esa dirección. No hay duda de que hay una cosa que la derecha no ha revisado y nosotros lo decimos de una vez, que estamos en una situación de ir más allá de lo que está solamente en discusión, porque tenemos una crisis en el modelo neoliberal, que es una crisis de representatividad, que es parte de lo que tiene que resolver la reforma electoral. Y también traemos una crisis de confianza, la desconfianza nos ha salido cara y esa es también la que tenemos que revertir en esta propuesta de reforma. Y hacemos un llamado a que la derecha camine en esta dirección, que no le tengamos miedo al pueblo. El pueblo es mayor de edad, está plenamente consciente, politizado de lo que quiere y démosle simplemente la confianza para que resuelva en la dirección que le estamos proponiendo. Y bueno, pues agradecerles a todos que estén aquí con nosotros. No sé si la diputada quiere decir algo o si hay alguna pregunta. Bueno, pues nada más hacerle la invitación a todo el pueblo de México, a todos los presentes, el día 27 a la marcha que ha convocado nuestro presidente y que es el único que ha llenado el Zócalo a reventar y las calles aledañas, es el único que lo ha hecho y lo volverá a hacer las veces que él convoque. Están invitados todos. Muchas gracias. Muy bien, pues estamos a sus órdenes para las preguntas que hubiesen. Gracias, diputada. Hay una pregunta de Margarita Nicolás de Cadena Raza. Buen día, diputados, diputada. Diputada Reginaldo, preguntarte si tú ves un México antes y un México después de la marcha, porque vemos que esto ha venido a polarizar dos visiones encontradas. Esto a quién le beneficia, quién pierde, porque se enfrentan los mexicanos por tanta descalificación que hay en contra de la marcha. Finalmente es un derecho constitucional que tenemos todos los mexicanos de ir a las manifestaciones, expresarnos y pues a nadie le debe molestar. Entonces, ¿sí les preocupa esta manifestación que se dio el domingo, así hayan sido 30 los que fueron, según Martín, eran 12 mil 600? ¿Les preocupa realmente la movilización de la otra visión de México? Primero, no, nos da mucho gusto que se animen a expresarse y a definirse, porque estamos en esta coyuntura política en etapas de definiciones. Desde luego que el tema de la confrontación no es nuevo. El tema de la confrontación viene de mucho tiempo atrás, se tensó y se volvió más fuerte en el modelo neoliberal de 36 años, que excluyeron prácticamente al pueblo de México en la participación política, porque tenían el control absolutamente de todo. Hay una ruptura y un cambio de correlación de fuerza que se da el 1 de julio de 2018, que nosotros sostenemos que se dio una insurgencia ciudadana, salió el pueblo de México a votar y por eso decimos que se hizo realidad el lema del Partido del Trabajo, que es Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Y a partir de ahí cambia la correlación de fuerza de quién está en el poder. Y ahora, sin lugar a dudas, nosotros sostenemos que el pueblo está en el poder a través de Andrés Manuel López Obrador y a través de los diputados de la 4T. Esa correlación de fuerza sigue tensando en términos de dos visiones, pero realmente en términos de lo que significa cada fuerza no está polarizado, porque el presidente trae el 78 por ciento de aprobación contra el 22 de la otra parte, entonces realmente no está polarizado. Yo diría que una polarización sería como lo que ocurre un poco en Estados Unidos, que prácticamente están a mitad. Acá no está ocurriendo ese ejercicio, aquí está claramente que la gente está en la visión ahora de la 4T. Y yo digo que es un derecho constitucional y que bueno, estamos contentos de que se movilicen, que se agrupen, que marchen, que protesten. Estamos de acuerdo en eso, porque también eso hace un llamado a los errores que pueda haber del otro lado. Y se siente un México vivo, un México en construcción, y este México en construcción para nosotros es la 4T, la revolución, la cuarta revolución que ahora es pacífica, que ahora es sin violencia. Y entonces no nos preocupa absolutamente nada de eso, al contrario, nos da gusto que ya se agrupen y que ya no digan que son unos y que son los otros. Y bueno, pues en esa lógica estamos en la dirección de darles la bienvenida y también nosotros demostrar qué posición tenemos y para dónde vamos, sin ninguna duda. Recuerden ustedes que la Constitución de 1917, que nosotros queremos por lo menos llegar a esa, pues apenas le hemos modificado 23 artículos de 136 que tiene y todavía no con la profundidad a veces que quisiéramos, por la correlación de fuerza que está acá, pero todo el pueblo mexicano está dándose cuenta de qué representamos los diputados en esta Cámara a la hora de pronunciarnos nuestras posiciones y también a la hora de votar. Entonces, en esa lógica no tenemos ninguna inconveniencia. Yo ya, antes, 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 sí, antes, no, yo quiero complementar, porque sí, bueno, aunque no te guste que yo también responda, quiero responder. Porque hay una parte, Martin Luther King, pues sí, no, pero si la agresiva es ella, pues sí, no, pues sí, por eso yo quiero terminar la respuesta, yo quiero terminar la respuesta, quiero complementar la respuesta, porque no le quité la palabra, le estoy pidiendo, a ver, compañeras, no le estoy quitando la palabra, lo único que quiero es por eso, y yo quiero complementarla, y está en mi derecho, porque yo quiero complementarla. Compañera, respeta mi derecho a complementarla, pues sí, tú puedes no estar de acuerdo en mi opinión, pero yo quiero complementar, porque el compañero terminó, la respuesta, la pregunta que le hiciste la terminó, y yo quiero complementarla, y quiero complementar diciendo que Martin Luther King sostiene que una revolución tiene dos productos. sumar a nuevos actores a esa revolución, potenciar la revolución y cristalizar a la oposición. Ya han pasado cuatro años y la oposición apenas pudo cristalizar exitosamente en esta marcha del domingo, pero yo quiero también, con mucha franqueza, por eso quise complementar la intervención, porque en la pregunta se dice que nosotros no estamos ni respetando ni valorando la movilización. Yo ayer intervino en tribuna y fui muy claro diciendo que había sido una movilización exitosa, pero yo quiero decir con toda franqueza que no respetamos, el racismo no lo respetamos. El clasismo no lo respetamos. Que le digan indio patarrajada al compañero presidente con una expresión de manifestación, uy, me parece delicadísimo, no por un asunto de que es el compañero presidente, sino por la expresión racista terrible que eso implica, porque todos los seres humanos valemos lo mismo, tenemos respeto a nuestra dignidad como seres humanos, y me parece que no hay una crítica ahí. Ayer en tribuna, cuando se abrió la agenda política sobre este tema, ¿qué me gritaba la oposición? Muy grosso. Bueno, ese es un argumento, ese es un debate, eso merece respeto, eso es una expresión. Entonces, perdón, yo no estoy faltándole el respeto a nadie, yo lo único que quise es complementar la pregunta. Hay una animadversión hacia mi persona, de algún compañero o compañera de los medios, pues yo lo invitaría a que lo platiquemos cuando quieran, porque yo no tengo ninguna animadversión hacia nadie. Yo lo único que estoy haciendo es ejerciendo el derecho, estoy encabezando esta rueda de prensa. La compañera tiene derecho a dirigirle la pregunta a quien quiera, y cualquiera de los que aquí estamos tenemos derecho, una vez que el compañero que le fue hecho la pregunta respondido, complementarla, no estamos haciendo ningún negocio irregular. Compañera Margarita, si hace la segunda pregunta que iba a hacer sobre Vapor México al diputado Reginaldo Sandoval, con mucho gusto. Ustedes nos invitan a una conferencia de prensa, y yo al menos puedo elegir a quién preguntarle y quién me responda. Entonces, yo quería, o quiero que tú me respondas en este caso, preguntarte sobre qué piensas del resurgimiento de Vapor México, porque ahí dan una conferencia de prensa, y pues ellos señalan que están unidos y que van por la no reforma electoral. ¿Cuál es tu punto de vista y cuáles serían las consecuencias de este rechazo de la reforma? Gracias. Bueno, lo explicaba, lo decía el diputado Noroña que la coalición legislativa de Morena PT Verde ya fijó un plazo para la otra coalición, 23 de noviembre. Si el 23 de noviembre no hay un acuerdo, va la iniciativa del presidente a pleno, con dictamen. Y bueno, lo que resulte, pues se va a dar ahí en el pleno frente al pueblo de México. Si realmente se mantienen como están, pues ahí se quedará y el pueblo de México resolverá quién tiene la razón en ese debate público que va a ser. Ya se sabe que el tema de la posibilidad de acuerdos, pues será que nos digan en qué sí están y en qué no están. Y si no están en nada, como ya dijeron en la marcha, porque ahora ellos, desde mi punto de vista, son los que están un poco atrapados a su movilización que les marcó ruta el día domingo, porque si se recorren poquito, quién sabe cómo les vaya. Ellos son los que están en un problema, no nosotros. Ya el plazo está fijado, 23 de noviembre, si no hay acuerdo, va la del presidente. Lo que venga, pues será el pueblo de México el que diga, porque no hay duda que ante estas dos posiciones con mucha claridad y con mucha definición, pues nos vamos a tener al mandato del pueblo. En eso ellos tienen que asumir sus responsabilidades, nosotros la nuestra. Siguiente pregunta, Manuel Velásquez de La Razón. Diputados, buenas tardes. Oiga, también les quería preguntar acerca de este resurgimiento de Vapor México. ¿Cómo ven ustedes este anuncio? Por otra, nos podrían ilustrar un poquito más sobre esto que llaman ustedes de hacer las reformas secundarias, que dicen hasta dónde llegue, cuáles serían los cambios. Así que nos pudieran dar una explicación de cuáles serían los puntos primordiales de estas leyes secundarias. También por otra parte, estas comisiones unidas que anunciaron que iban a trabajar este dictamen, nunca se reunieron, pues no sirvió de nada. ¿En qué fallo? ¿Qué pasó ahí? ¿No hubo un entendimiento? ¿No hubo comunicación? ¿Qué fue lo que pasó? Empiezo por esto último. Comentaba al principio, que no obstante los compañeros de los medios, que el diputado Nacho Mier ha dicho que si el 23 de noviembre no hay acuerdo, va la iniciativa de reforma constitucional del compañero presidente. Si, como aquí también lo preguntaron, la oposición se mantiene en su posición, no pasaría esa reforma constitucional. Es evidente que los números no nos dan. Morena, pete y verde no tenemos la mayoría calificada para aprobar la reforma. Y por lo tanto, la posibilidad de que esta iniciativa sea rechazada, pues es muy alta, efectivamente. Efectivamente, el PRI que había venido teniendo acercamientos con el movimiento, pero no sólo el PRI, el PRD y el PAN tenían acuerdo en materia de reforma constitucional, lo dije al principio, lo reitero, en modificaciones al INE y al tribunal, porque todas las fuerzas políticas, yo lo he dicho en tribuna y nadie me ha desmentido, porque es verdad, todas las fuerzas políticas coincidimos en que en el actual estado que está el INE y el actual estado que está el tribunal no les sirve a nadie. A nosotros nos acusaron en la marcha de querer el control del órgano electoral, el control lo tendríamos. La pasada legislatura elegimos cuatro consejeros y el próximo año elegimos cuatro más y tendríamos ocho de los once consejeros electorales. Entonces, sí habían avanzado las negociaciones, sí había puntos de coincidencia para una reforma constitucional y eso ha volado por los aires con la marcha del domingo. Yo creo que efectivamente, como aquí lo plantea el compañero Reginaldo, la posibilidad de ese acuerdo yo creo que se ha desaparecido. Veremos de aquí al 23 si se logra retomar. Si eso no sucede, pues la coalición, juntos hacemos historia, tendrá que discutir una reforma secundaria hasta donde tenemos facultades de hacer. Qué cosas podemos revisar del tribunal, qué cosas podemos revisar del INE en una ley secundaria, qué cosas podemos revisar en materia de participación de mexicanos en el extranjero. O sea, eso dependerá de un primer acuerdo de Morena-Pete Verde y luego platicarlo con la oposición a ver si hay coincidencia. Pero si no la hay, ahí necesitamos mayoría simple para las leyes secundarias. Yo insistiría que nosotros no vamos a hacer fraude a la Constitución. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a hacer modificaciones que violenten el marco constitucional, como hacían antes los gobiernos del PRI y el PAN, al no tener las posibilidades de hacer una reforma constitucional. Iremos hasta donde da la legislación secundaria. No pretenderemos darle vuelta al marco constitucional. Espero estar siendo claro en la respuesta. Siguiente pregunta, Víctor Barrera de Libertador. Sí, buenas tardes. Para preguntar solamente también el tema electoral. Cuando se habla de esta reforma electoral, se mete todo en una sola vasija. Se habla de los salarios, se habla de los tribunales, de la cantidad de consejeros, del administrativo, del operativo. ¿Por qué no hacer una reforma que vaya por aspectos? Primero, empiecen por lo administrativo. Si se baja el salario, que ya sea una ley, bajar el salario. Y entonces, sí, ya pedir a los nuevos consejeros. Se aceptan con ese salario encontrar en ese precisamente esa función. La segunda, poder ir a la relación de los consejeros. ¿Cuál es el número ideal para tener consejeros? Se habla de once, se habla de siete y hasta se habla de cinco. Ustedes, como dice Gerardo, tienen ustedes la oportunidad de tener la mayoría al escoger ocho consejeros. Pero si ustedes están en la apertura, ¿por qué no tratan de hacerlo ordenadamente por aspectos, sin que todo se revuelva? Porque la gente dice, ganan mucho, que saquen a los consejeros. Pero también nos han dado, por lo menos, tres elecciones cambiando régimen. PRI, PAN y ahora Morena. Sí, fíjate que nosotros, insisto, íbamos avanzando con la oposición en los temas donde había coincidencia, más allá de revoltura. O sea, por ejemplo, qué cosas estamos de acuerdo en modificar del INE, qué cosas estamos de acuerdo en modificar del Tribunal Electoral. Íbamos avanzando en esos temas, pero la marcha rompe con eso, porque la posición política pública de ellos es no se toca. Entonces, eso prácticamente pone en enorme riesgo, por decirlo suave, que haya el acuerdo y entonces que vayamos sólo a la reforma que presentó el compañero presidente, porque yo quiero insistir que hay 50 iniciativas y que de las 50 son de todas las fuerzas políticas y eso es lo que se estaba discutiendo. Al romperse virtualmente el acuerdo, existe la posibilidad de que sólo se presente la iniciativa del compañero presidente. Si así sucede, pues vamos con todos los temas que ahí planteó y se aprobará o no. No tenemos los dos tercios, eso también es público. En la reforma secundaria es que ya hay una ley de sueldos y no la respetan, no la respetan, se amparan. La Constitución dice que no pueden ganar más que el presidente, se amparan. Los cuatro consejeros que elegimos en la pasada legislatura hicieron el compromiso de no cobrar más que el presidente y sólo uno lo ha cumplido, los otros tres están cobrando más que el presidente. Entonces, no es un tema de que tengamos revoltijo, sino de que los temas todos donde hay coincidencia que hay que trabajar, pues en este momento están en incertidumbre por lo que pasó. Si algo movió la marcha el domingo no es nuestra preocupación, sino la posibilidad de un acuerdo en materia de reforma constitucional, en materia electoral. Eso es lo que movió en realidad. Pongo el ejemplo del voto de los mexicanos en el extranjero. Sí, sí, es un gran tema, es carísimo, postal, son muy pocos los que votan. Tenemos que abrir la posibilidad de que voten los mexicanos en el extranjero. Yo creo que ahí estamos de acuerdo. Bueno, si a los que marcharon el domingo les preguntaran, nosotros tenemos matices ahí, pero si a los que marcharon les preguntaran, disminuir la Cámara va a estar de acuerdo, disminuir las prerrogativas, nosotros estamos de acuerdo con matices, estamos de acuerdo. Los que marcharon estoy seguro que están de acuerdo y sin embargo se manifestaron en contra porque ha habido desinformación diciendo que queremos aparecer el INE, falso, que vamos a quitar la credencial del elector, falso, que queremos el control del órgano electoral, falso. Pero bueno, en la narrativa ellos han llevado a ese punto el tema y me parece, insisto y termino mi larga contestación, que lo que vamos a hacer es por temas, por rubros, en acuerdo de la coalición, dado que la oposición no quiere y si en algo la oposición quiere participar, bienvenida y si no, lo sacaremos de mayoría y no vamos a atropellar porque es la facultad legal que tenemos. Si la oposición nos dijera que va a llegar un acuerdo con nosotros en tiempo, tendría sentido, pero si la oposición dice no, no vamos a permitir que tomen al INE, no, no vamos a permitir que tomen al tribunal, ¿qué sentido tiene que esperamos más tiempo?, porque el tiempo ha habido, las comisiones se reunieron, los acercamientos se dieron, los puntos de coincidencia se plasmaron en un documento y los de la diferencia también y no se está respetando por parte de la oposición por la posición política. Entonces, la verdad es que no es que nosotros queramos meterle acelerador, sino para qué esperamos si la oposición no nos va a acompañar, si hubiera las condiciones para seguir avanzando, ¿qué aceleró los tiempos?, pues la posición de ellos en la marcha, porque esa posición ha dicho que no está de acuerdo en ninguna reforma constitucional, cuando en corto nos han sostenido otra cosa, ¿para qué esperamos?, si van a votarle en contra, pues que la voten en contra y vamos nosotros a la reforma secundaria. Ahí ya no hay duda de que, otra vez, pues cada acción tiene una reacción y a veces es positiva y a veces es un poco presionada. Yo lo que creo es que quien está en problemas ahorita, porque por eso hay una confusión y se piensa que nosotros estamos reaccionando en esta confrontación y tensión que está ardiendo en el país, quien está en una dificultad es la derecha, porque su marcha, ¿qué les dijo?, a ver, muévanse poquito, ¿qué van a decir?, pues tienen que decir pronto, pues ya para qué le dan vueltas, si traemos cuatro años construyendo la 4T, no es de ayer para ahora, se sabía que íbamos a llegar a esto, ustedes recuerden que el planteamiento del presidente de la República desde el inicio fue que dos temas los tocaba después de la mitad de su mandato, el tema económico y el tema político, lo estamos tocando, traemos esta discusión hoy ahora, y luego, ¿quién formó al INE ahora?, ¿quién conoce al INE?, ¿quién conoce al tribunal?, ¿quién conoce el sistema de partidos políticos ahora?, ¿quién conoce el sistema político?, pues la derecha, ¿qué más tiempo quieren para poder analizar?, si lo único que nosotros le estamos diciendo es que queremos mayor transparencia, mayor seguridad de que el árbitro es verdaderamente un árbitro y no es una parte como lo está haciendo ahora Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, ellos, pues ¿cuánto tiempo tiene Lorenzo Córdoba en ese órgano?, 15 años, va a llegar 15 años, y Murayama, pues ellos controlan ese órgano, son los dueños, por eso les decíamos acá en tribuna, ustedes no defienden al INE, no, ustedes defienden a dos personas, que son esos consejeros que son los dueños del INE, no hay, digo, no estamos apretando para que la derecha se defina, creo que está totalmente definida, lo que ellos tienen que resolver es si obedecen lo que les dijo el domingo su marcha o no. Siguiente pregunta, Karina García de Expansión. Buenas tardes, yo quiero preguntarles la postura específica sobre financiamiento público, porque hace rato dijo con matices, los matices significarían que en este año el PT no hubiera tenido ciento veintitantos millones de pesos, ¿están dispuestos a que no haya financiamiento ordinario?, esa es una, y bueno, y recordando la votación que hubo hace unos años en donde el PT no quiso reducirse el financiamiento, eso es una, la otra, ¿están ustedes dispuestos a que se eliminen?, porque la propuesta es eliminar legisladores de mayoría, aunque aquí la mayoría sostiene lo contrario, porque francamente no saben tampoco lo que van a votar, incluyendo a los de la 4T, que se pusieron el mismo, o sea, con lo que les dijeron en la mañanera se van, y la iniciativa no dice eso, lo cual refleja que no saben lo que van a votar, y lo cual refleja que hay una dictaminación express, y quizá en lo oscuro, porque está un grupo que no se reúne, que no está dialogando, es decir, no está dictaminando, no están construyendo un dictamen entre los grupos parlamentarios, sino, si acaso, entre los técnicos, si no es que entre dos o tres bancadas. Y por eso es mi segunda pregunta, ¿están dispuestos a una reforma que no sea de consenso cuando los actores políticos, que son los que contienden, tienen mínimo que tener de acuerdo en las reglas con las cuales van a competir? Muy bien, primero, en lo del financiamiento, yo quiero precisar que nosotros estuvimos de acuerdo en reducir el financiamiento, hasta en un 60%, me tocó a mí hacer la exposición en tribuna, una reforma constitucional, una larga intervención de 15 minutos, y nosotros dijimos, no 50, hasta el 60, pero con una, ¿cuál era nuestro matiz? Nuestro matiz es reparto parejo, esa fue nuestra posición, que es una lucha de la izquierda de toda la vida, que no haya diferencia de ventaja económica entre las fuerzas políticas, lo mismo para el PAN, lo mismo para el movimiento ciudadano, para el PRD, para nosotros, para Morena, esa fue nuestra diferencia con Morena cuando se discutió esa reforma constitucional, no fue una diferencia de no disminuir el presupuesto, inclusive nosotros planteamos que fuera mayor a lo que Morena planteaba, que era de 50%, en esencia seguimos en esa postura. Y en segundo lugar, plantear que nosotros consideramos que se debe mantener el financiamiento durante toda la actividad, porque los partidos políticos, la crítica que la propia izquierda y la lucha social ha hecho, lo que se le llama una visión electorera, que solo en procesos electorales salen los partidos a la calle. Nosotros hemos mantenido la postura de la actividad permanente política y por lo tanto creemos que esa disminución debe ser de ese porcentaje, inclusive hasta el 60%, pero manteniendo durante todo el tiempo el financiamiento. Finalmente, lo que se busca es una disminución del financiamiento, que eso es importante, y la discusión técnica de si es solo en el proceso electoral o durante todo el tiempo acaba siendo insustancial porque lo que se busca es la austeridad. En la segunda pregunta, tú tienes razón, absoluta. El compañero presidente en su iniciativa plantea reducir de 500 a 300 los diputados y si bien desaparecen los 200 de representación proporcional en las cinco circunscripciones, los que desaparecen de manera definitiva son los 300 de mayoría, sustituidos por 300 diputados de representación proporcional por listas de cada una de las entidades y la capital del país. Yo en lo personal, no lo hemos discutido, la fracción lo vamos a discutir la semana entrante, yo en lo personal estaría más inclinado por una lista nacional, que ayudaría todavía más a lo que la izquierda ha luchado de representación proporcional pura. ¿Qué quiere decir eso? Una lista nacional y si tienes el 3% de los votos, tienes el 3% de los diputados, si tienes el 1, el 1, si tienes el 50, el 50, si tienes el 80, el 80, de tal manera que no haya ni subrepresentación ni sobrerepresentación. Por un lado, y en la disminución de diputados yo adelantaba, pero no es una postura del partido, yo adelantaba desde 85 no se ha movido el número de diputados, es de 500, éramos 80 millones, hoy somos 130 millones de habitantes, se disminuirían en un tercio. Yo adelantaba que en vez de disminuir podríamos, por ejemplo, plantear 100 diputados migrantes, que son millones la representación de mexicanos en Estados Unidos y podrías tener mínimo 100 diputados de una circunscripción extraterritorial que se comprometieran a encabezar las luchas de los migrantes en territorio estadounidense en vez de disminuir el número de legisladores, pero eso ya ni tendríamos que discutirlo, porque si la reforma constitucional no pasa, en ley secundaria no aplica, porque eso está en la Constitución. En leyes secundarias nosotros tenemos que ver si la oposición no se mueve, y mi percepción es que no se va a mover, mi percepción es que va a votar en contra, que ya no va a aceptar ningún acuerdo y que por lo tanto va a votar en contra la reforma constitucional presentada por el compañero presidente. Obviamente, si la oposición no se mueve, pues ya es una discusión nociosa, porque todo lo que se propone ahí no va a ser aceptado, y por lo tanto vamos a ir a una reforma en leyes secundarias que no puede tocar buena parte de esos temas que están en el marco constitucional. Por eso yo insistí en mi intervención que nosotros no vamos a hacer lo que hacían los gobiernos anteriores, de mover la legislación secundaria contrariando lo que dice el marco constitucional para hacerle, como decían algunos presidentes del PRI, tormento a la Constitución. Nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros llegaremos hasta donde nos alcanza la legislación secundaria. Y bueno, perdón, ahí dice usted que es de matiz y podría ser de matiz, pero es un gran matiz. La diferencia entre ciento veintitantos millones que dejarían de recibir cada año y que sea sesenta por ciento, pero distribuido equitativamente, pues nada más les daría ciento cincuenta millones del PT, o sea, más millones, porque la bolsa se repartiría igualitariamente. Entonces, pues sí, reducción, pero más para ustedes. Y también me gustaría, así, como dijo Margarita, que le gustaría también que le respondiera, a mí me gustaría que todos los presentes me argumentaran por qué deben desaparecer los pluris o los de mayoría. Sí, bueno, lo primero yo que comento, pueden no creérnoslo, pueden no creérnoslo, pues eso es así, pero no estamos planteando el reparto parejo porque le convenga más al PT. Lo comentábamos hace rato, Reginaldo y un servidor, nosotros no nos estamos viendo el ombligo. El interés del PT no está por encima del interés nacional. O sea, hay políticas de austeridad y nosotros las respaldamos. Hay necesidad de que todo el mundo hagamos un esfuerzo y estamos dispuestos a ese esfuerzo. Y es público, ahí sí se puede documentar, que la izquierda toda, el PT dentro de ello, siempre hemos exigido reparto parejo en las… siempre hemos exigido reparto parejo en las… bueno, pues eso se puede investigar, o sea, yo me pueden creer o no, pero eso se puede investigar, siempre hemos dicho, porque el partido mayoritario era el que se beneficiaba, primero el PRI, luego el PAN y hoy Morena, pero eso cambia. O sea, en algún momento, yo creo que eso no lo verán mis ojos, pero en algún momento volveremos a hacer oposición. Y entonces, el partido, usted, el gobierno se beneficia de un esquema desigual. Nosotros estamos en la posición de reparto parejo, que no sea el dinero el que decida una contienda electoral. No es un asunto de cálculo de que al PT le va a ir mejor si el reparto es parejo. No, porque, reitero, disminución de los partidos, pero con reparto desigual, si hemos luchado por la igualdad en todos los terrenos, pues es incorrecto. Sobre la segunda pregunta, pues está abierto. Todos los presentes, empezando por acá, por favor, porque… ¿Quieren? Por acá. No, porque lo que quieren es que hablan los que no han participado. A ver. ¿Tenemos otra conferencia de prensa? Sí, rapidito, en dos minutos cada uno. No pasa nada. Empezando por los demás, los que no han hablado. Sí, estamos enterados y el tema es muy… Sí, usted sí, pero los demás también quisiera saber. El tema es muy profundo y tiene que ver con, de nuevo, el sistema político mexicano, el tema de poderes. Y bueno, la composición de este poder ejecutivo hasta ahora son 500, 300 por adioma de relativa y 200 por ARP. ¿Qué se propone? Que se acaben los de mayoría relativa y nos vayamos a circunstancias por Estado, para que también los Estados representen su fuerza que tienen electoralmente. ¿Qué argumento hay de fondo ahí, desde nuestro punto de vista? Que la democracia y estos poderes nos salen caros. ¿Nosotros qué decimos? Pues elevemos mejor el número de diputados y bajemos la dieta y bajemos el costo de la Cámara, si es el tema del costo, el argumento. Pero si es el costo de la representación, nosotros estamos en la lógica de democracia participativa o más que democracia representativa. Hay congresos mucho más grandes que el mexicano, la diferencia es que ellos solo es el sueldo del legislador y solo se reúnen 15 días, una vez al año. O sea, muchas cosas que podemos discutir. El problema que tenemos ahora es que necesitamos saber qué dice la derecha, quiere o no quiere, porque de ahí depende. Lo demás es discutir cosas que son ociosas porque no sabemos si va a pasar y por eso está el plazo 23 de noviembre para que la derecha diga si obedece su movilización o se mueve a aceptar un acuerdo de reforma constitucional. Y ahí pues ya entonces veremos hasta dónde una cosa camina y otra cosa no. Bueno, veo que los demás no saben. Pues si no hubiese… ¿Sobrigé, perdón? Ya vamos a terminar. Diputadas, diputados, gracias a todos. Yo quiero secundar la moción que hace mi compañera Karina para que escuchemos las voces de los demás congresistas que están presentes en esta conferencia respecto al planteamiento de la iniciativa presidencial sobre los plurinominales y los legisladores de mayoría. Si nos pudieran decir su nombre, quien se anime a darnos su comentario para poder escucharlos. Y además tengo otra pregunta. Bueno, yo aprovechando que se agende el micrófono, diría muy puntualmente, los compañeros van a hablar, que yo votaré a favor de la iniciativa. Si no acepta la derecha, acuerdo, y se presenta la reforma constitucional, compañero presidente, yo votaré a favor. Mi nombre es Susana Cano González. Mire, yo lo que estoy viendo, para empezar, nosotros no veníamos a esta rueda de prensa, venimos a otra esperando que termine en esta. Bueno, pero ustedes quieren escuchar la opinión de nosotros ya que estamos aquí, ¿verdad? A mí lo que veo es que la mayoría y ahorita las últimas tres personas que están preguntando son muy insistentes y en esta legislatura nos hemos dado cuenta que la derecha insiste en decir que somos ignorantes, insiste en decirnos borregos. Pues yo lo único que le diría es que si eso es ser borrego para mejorar el país, soy borrega, porque voy a votar a favor. Yo estoy de acuerdo con todo lo que viene en la reforma y también estoy a favor de todos los acuerdos que pudiera hacer la derecha con todos los que están representando y que saben del tema. Y aquí creo que tiene usted dos personas que es de esta rueda de prensa y que le están contestando adecuadamente. Ahí van otros compañeros. Nada más yo quiero… Sí, ahí van. Voy a decir porque estoy en el micrófono. Van ahorita las efemérides y a mí me toca intervenir en la efeméride. Por eso, por eso. Pues nomás estoy explicando por qué me voy, compañeras. Nomás estoy explicando. Bueno, dame oportunidad de explicar por qué me voy. Pues lo único que voy a decir es que ahorita es la efeméride de que en 1824 la primera Constitución Federal determinó que la Ciudad de México fuera la capital de la República y como me toca intervenir por la fracción del PT me retiro. Pues yo he estado aquí respondiendo y van a decir, ya escurrió el volto porque se puso complicado. No, hombre, pues aquí estamos. Nomás explico eso. Quiero darle las gracias a todos los medios por decir esta conferencia de prensa. Hola, mi nombre es Maximiano Barbosa. Soy secretario A de la Comisión de Ganadería. Podemos tocar el tema que nos atiende esta conferencia y luego le seguimos también, le entramos también al baile en este tema. En México se está violentando la Constitución en contra de todos los mexicanos. El artículo cuarto constitucional, párrafo tercero, nos dice, todos tenemos derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. En este momento está habiendo un fraude al consumidor. Se le están vendiendo productos que no son lo que se le vende. El tema central es que la leche sí sea leche. Estamos reglamentando con una iniciativa y el próximo miércoles 23 de noviembre tenemos el primer parlamento abierto sobre el tema de la leche para consumo humano. Que la leche sí sea leche. En este parlamento estamos invitando a toda la cadena productiva. Van a venir organizaciones ganaderas de la Confederación y también organizaciones ganaderas independientes. Van a venir productores y estamos invitando a las autoridades en el tema y sobre todo también a las plantas austerizadoras. Es el primer parlamento que se va a realizar y posteriormente realizaremos en los estados productores de leche, empezando por Jalisco, con un parlamento en la zona lechera, en donde los productores que se levantan de la madrugada a ordeñar sus vacas, participen y den su opinión. ¿Y su opinión sobre lo que le preguntábamos de la iniciativa del presidente? Déjeme terminar y ahorita le entramos, si le interesa, con mucho gusto le entramos al tema de la marcha, al tema de la iniciativa y a todos los temas. Estábamos en la conferencia del otro tema, pero está muy interesante lo de la leche. A ver, compañeros, sí, pero creo que la parte de la conferencia de nosotros ya está por terminar. Ya estaba por terminar. Bueno, ya está por terminar para que ya les dejemos a los compañeros. Vamos a la marcha del 27 de noviembre desde las nueve de la mañana, Ángel de la Independencia, para acompañarnos, su presidente, en su informe. Y segundo, el tema de la reforma electoral, 23 de noviembre, plazo para que la derecha diga si obedece su marcha o se echa para atrás, plantea acuerdos, iremos a una reforma constitucional, si no iremos con la que planteó el presidente al pleno. Presidente, perdóneme, la última que les quiero preguntar sobre el tema electoral es que hay señalamientos de que, yo quiero preguntarles si ustedes como legisladores tienen alguna especie de petición de llevar personas a la manifestación del 27 o esto es una mentira más que ronda en redes sociales. No, pues, ¿cómo creen? Nosotros estamos para participar e invitar a todo el pueblo de México y es una convocatoria abierta y ahí se va a demostrar quién es quién. Ahí no hay el tema de acarriados ni de línea ni de esas cosas. Entonces, estamos construyendo una patria diferente y vamos a demostrar por qué el pueblo de México nos tiene en esta posición al presidente y en la posición nuestra en la Cámara de Diputados. Y vamos a seguir ese debate de la gente. Muchísimas gracias. Gracias, no hay más preguntas. Para nosotros ya, síguelo.